yo 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 que la que a miña mía buenos días buenas tardes buenas noches espero que este mundo esté bien buena vida para todos mi año mi ñaña espero que este mundo esté vacasísimo mi año mi ñaña hoy juega la tricolor hoy jugamos con colombia hoy tenemos esa fe yo lo voy a hacer la comida de mi ñaña no hay que creerse más que colombiana saber también hay que tener pie sobre la tierra hay que tener humildad mucho comentario muchos mis paisanos vamos a golear vamos a hacer más no no se confíen no hay que subestimar a colombia colombia es más que olivia colombia tiene mejores jugadores en europa que nosotros desde que eso manejable huevada de que ecuador le demuestra en la cancha así como nosotros y como chito le demuestra el cuadrilátero pelear hijo de puta por el cinturón así ese mamá verga que le tira chito cuando tengo el cuadrilátero no saca la chucha cualquier hijo de puta de una mariluna el ecuatrón no se deja pero mira en la cancha en la cancha se demuestra con buen fútbol con buen fútbol mi ñaño mi ñaña se le demuestra en verdad y samuel varga dice otra huevada yo no sé para qué chucha lo invitaron lo invitaron a marca 90 para qué chucha lo llevaron a ecuador ese man hoy de ecuador ese man habla pura verga ese man siempre está tirándole toda la negatividad a nuestro país ese de huevada chucha ahora el man sale diciendo que colombia tiene de cinco a seis bajas importantes que va a jugar colombia ve entonces concha de tu madre mamá verga porque era un periodista de la verga macotilla de la verga porque siempre nos tira a nosotros los ecuatorianos yo te estoy tirando a ti mi respeto por el país de colombia esta es tiradera para ti concha de tu madre que siempre nos tira a nosotros entonces cuando ecuador te goleó 6-1 te metió 6-1 que esa fue la peor golea que le han hecho colombia en las fucking eliminatorias porque usted le ganaron argentina 5-0 nosotros le ganamos ustedes 6-1 y porque hubiera hecho hasta 8 10 a 1 colombia lo veamos lo humillamos a colombia ese día colombia desapareció porque todo mundo decía no es una de las prensas colombianas también nos subestimamos nosotros pero en la cancha que le hicimos verga nos culiamos porque le hicimos huevada de huevada pero los pies sobre la tierra en la cancha hacemos entonces ecuador cuando te goleó 6-1 chucha de tu madre habían de nueve a diez bajas importantes lo goleamos 6-1 entonces ecuador jugó con la selección series con la selección 6 con la selección entonces dejate de huevada siempre fucking pretexto siempre nos vienen subestimando a nosotros los ecuatorianos siempre siempre como a mí me vienen subestimando acá todo esto concha su madre hijo de puta mamá verga malparido refechucha su puta madre pero la verdad que solamente hablan huevada y de frente de uno se le para de frente y parece mujer si está temblando hijo de puta no tiene la bola no tiene los cojones concha su madre para pelear pero no por la expresión pero la puta verdad no sube si no subestima nosotros los ecuatorianos y cuando uno se le para de frente están buscando gente para que lo defienda así conozco por acá bonito no mando para nada y no mando para ninguno soy huevada malparido mamá vergas valen harta paloma pero no por la expresión por la realidad así como chito vera chito vera los noquitos y huevada que es campeón a show male está llorando mamá verga la misma verga samuel vargas no viven subestimando son pocos los comentaristas colombianos y una comentarista una hermosa comentarista que yo vi en programa colombia nos respeta a nosotros hace que se respeta al contrincante yo respeto a colombia no subestimo a colombia porque puede pasar todo lo contrario mía mía no subestime lo que a mí no me gusta de la alineación que debe tapar domínguez alexander domingo debe tapar a hoy por galiente ¿sabe por qué? hoy por hoy domínguez es el mejor alquiler de la selección domínguez está jugando copa sudamericana está jugando bien está tapando bien se recuperó su nivel debe estar tapando a la selección y hoy él debe tapar para mí domínguez debe tapar y John Leboa ¿para qué chucha lo lleva entonces? no le va a poner a la alineación dale chance entrenador dale chance Félix dale chance tú eres entrenador pero yo veo el punto de vista llévalo al man dale chance unos 30 o 40 minutos ¿cómo más se desenvuelve en la cancha? me ñaño me ñaña es mi opinión yo no tiro G a colombia ni ningún país ni a bolivia no hay que subestimar rival pero solamente digo todos esos comentaristas de la verga gente de otros países que nos subestima a nosotros los ecuatorianos cuando nosotros le paramos de frente la huevada le sacamos la chucha están llorando estos mamá verga así mismo en el fútbol le vamos a demostrar en la cancha en el fútbol la cancha se le demuestra todo yo solamente digo yo quiero ganar ¿sabes por qué? porque quiero seguir sumando puntos y cerrarles el culo y la jeta y el orto a toda esta gente que nos subestima a nosotros los ecuatorianos ¿sabes por qué le duele? porque Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores más pagados de Inglaterra de la liga una de las mejores ligas del mundo Moisés Caicedo y ahora Kendrick Paez la nueva estrella Moisés dice Kendrick Paez son una fucking dupla miñaña es miñaña pero tipo como Samuel Vargas bro yo no te oyo pues solamente chucha la misma verga siempre sacándote la vuelta que oh que tuvimos que 5 o 6 bajas ahora que van a jugar que es Colombia que Colombia ve que ni verga chucha no me da más fucking pretexto entonces cuando vuelvo y repito cuando Ecuador te goleó 6-1 la anterior fucking eliminatoria lo goleamos hijo de puta le hicimos huevada Ecuador jugó de 8-9-10 jugadores que tenían COVID hijo de puta tenían COVID estaban enfermos no pudieron jugar jugaron otros jugadores que chucha me quiere decir no hay pretexto en la cancha se juega con los jugadores se demuestra en la cancha ve calladito eso es lo mejor para Colombia para mi selección yo quiero sacar los 3 fucking puntos y cerrarle el culo el orto la trompa todo esto hijo de puta que nos subestima nos viven subestimando nosotros no hemos ganado nada pero estamos en camino chucha y cuando ganemos algo importante como la copa de américa ganemos un mundial y ya no su 15 su 17 hay que decir con esa humildad humildad porque los ecuatorianos somos humildes no somos creídos ni orgullosos ni la verga somos buenas personas pero el que se mete con un ecuatoriano hay que defenderlo nosotros miñaño miñaña eso es todo lo que es de una mariluna viva Ecuador hijo de puta hoy saquemos un buen resultado y suerte para los jugadores cerrarle el culo todo su huepulta perdón por la expresión pero hay que decir lo que es mi deseo como ecuatoriano porque cansa tanta verga tanta huevada concha de su madre que siempre nos viven tirando yo no soy de guamo yo soy ecuatoriano hay que apoyarlo nosotros 5-9-3 Ecuador y porque el Ecuador también hay talento en el fútbol en cualquier deporte y musicalmente tenemos talento de sobra y Alberto Spence fue el máximo goleador de Copa Libertadores y es ecuatoriano concha de tu madre para que te duela mamá verga pero hay que seguir hablando huevada hue puta viva Ecuador concha de tu madre 593 hue puta huevada 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 huevada